¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon y como pueden ver, una vez que entran al juego tenemos un nuevo sneak peek de la próxima actualización pero antes de entrar a verlo, quiero hablarles de un tema que está generando bastante polémica y es el cupón de los 200 cristales que Netmarble mandó a nuestros correos y que no todos lo recibieron en primer lugar, para los que sí lo recibieron, lo tienen que canjear yendo acá a la ruedita tienen que ir a la solapa información y dentro de la solapa información hacer clic en cupón una vez que hacen eso, tenemos el cupón de código que es el que por lo general nos dan en las actualizaciones que se llama, por ejemplo, Across the Spider, fue la anterior, la anterior fue, no me acuerdo Guardenes de la Galaxia o 8 años por siempre y cosas así y después tenemos este del medio, que es el que se suelen usar la gente que gana cupones de los creadores que son miembros del Star Agent Program y acá es donde tenemos que poner el código que nos mandaron por correo si lo ponemos en el otro nos va a dar que está inválido y así es como conseguimos los 200 cristales si no recibieron este código por correo, significa que no se registraron en el aniversario en el evento del pre-registro que hubo en el aniversario hace un par de meses quiere decir que no se registraron y como no se registraron no les llegó este código es tan sencillo como eso y acuérdense de ir a la parte del medio para cobrar el cupón y bueno ahora vamos a tener que ir al foro pero antes no se olviden que tenemos en curso este evento de jefe mundial que lo están haciendo bastante seguido recuerden que tienen que hacer todas las misiones, son una semana que dura y si hacen las dos misiones todos los días van a poder conseguir una bendición de Odin random que si bien puede no ser mucho pero me parece que está bastante interesante vamos a ir ya mismo sin más dilación a el foro, vamos a ir a Sneak Peaks y vamos a ver el Sneak Peaks de Julio voy a parar la música para que podamos apreciar el sonido y el audio mucho mejor todavía no vi, este es Sneak Peaks así que no me quiero anticipar quiero verlo yo mismo ahí está, lo rebobiné esto lo vimos en el Sneak Peaks de ayer una continuación ok es como él en Thor Ragnarok wow se ve tan genial cuidado ¿quién será? ¿una Valkiria? Thor no, paren estoy diciendo cualquier estupidez no paren, paren, paren de vuelta, de vuelta de vuelta basta de vuelta todo esto está alucinante es como una continuación del Sneak Peaks de ayer parece que hicieron toda una cinemática larga y están segmentando la parecida como hicieron con con Gene Lozette en diciembre genial es impresionante el trabajo que se tomaron para hacer este Sneak Peaks ok, acá no se ve nada yo dije que podía ser una Valkiria pero no, no es una Valkiria porque fíjense acá tiene como un arma me parece que este es Ángela y me parece que este de acá no es Thor sino es que es Odín porque está arriba del caballonero que usa Odín en su Tier 3 casi seguro sí, tiene el parche sí, es Odín esperen, esperen, esperen cuatro cuatro me fui para atrás me parece que Odín va a tener su Tier 4 en esta actualización Ángela que ya tiene su potencial trascendido no lo puedo agrandar pero acá abajo de la pata del caballo se ven cuatro rayitas me parece que esa es la indicación de Tier 4 gracias a los que me mandaron mensajes explicándome que en el Sneak Peaks de ayer mostraba que encantadora y encantadora y Malekith van a tener su Tier 3 no me termine de convencer que los dos tengan su Tier 3 lo voy a mostrar acá en este video para que quede más ilustrado no me convence que sean los dos Tier 3 porque los dos son clases de detonación y dos Tier 3 de la misma clase en el mismo actualización me parece raro mientras ella va caminando se ve ahí salir ahí vos acá se ve claramente las tres rayas que en el Sneak Peaks de recién eran cuatro para Odín así que es más que claro que ella va a tener Tier 3 no sé si los dos repito puede ser que esté equivocado y los dos lo recibo pero me llamaría la atención porque nos estarían pidiendo 20 libros básicamente de clase de detonación me suena como mucho pero bueno habrá que ver este es el de ayer bueno ya lo vimos el de ayer vamos a ir para atrás a ver el Sneak Peaks de hoy vamos a ver el texto que nos deja el señor CM Fragment el ser más poderoso de los 10 reinos y otro descendiente tuvo otro descendiente y está listo o lista en este caso para desplegar sus alas la sangre real de Asgard lleguemos los nuevos looks y poderes del rey de Asgard y la guerrera del cielo anunciaremos más información a través de los parche de notas luego esto significa que no va a haber más Sneak Peaks estamos a jueves ¿cómo vamos a hacer para llegar hasta el martes que llega la parche de notas sin nada no puede ser que no haya más Sneak Peaks pero bueno por lo general cuando está esta línea de texto significa que ya no va a haber más Sneak Peaks ya puede volver la música ok bueno estoy muy muy sorprendido vamos a hablar un poco de los personajes que nos ha mostrado este Sneak Peaks Odin cuando recibió este traje Odin era una máquina con este look básico la verdad que fue un poco bueno al principio pero después se quedó se quedó se quedó y la verdad es que no tiene mucho poder cuando le dieron este traje empezó a demostrar realmente porque le dicen el padre de todo con él mucha gente llegó a vencer a Null con poca dificultad si bien necesitaba una buena equipación yo no lo tengo muy bien equipado podría estar mejor pero bueno va a tener su artefacto no tengo bastante mal rankeado pero pienso que va a ser una buena mejora porque desde que salieron los jefes leyenda Odin fue perdiendo cada vez más y más terreno porque el único que básicamente podía cumplir era Null en una fase bastante baja y después vinieron los cromos los cromos crafteados los CTP reforjados los tier 4 más jefes leyendas y Odin ya casi no se lo ve casi en ningún lado salvo en conquista y en un piso alto de tierra de sombra no se lo ve mucho si bien este look me encanta bueno se viene un nuevo tier 4 otro tier 4 nativo ya me parece que estaría bueno que paremos un poco ya tuvimos a Jin que es la primera Adam Warlock el segundo Thanos el tercero Wolverine el cuarto y ahora saldría Odin el quinto tier 4 nativo el quinto en este año porque recuerdo que todos los tier 4 anteriores fueron todos tier 1 bueno ponemos que díganme que Jin fue en diciembre ok este año no fueron todos pero es de diciembre para acá pasaron 7 meses y en 7 meses ya tuvimos 5 tier 4 nativos me parece que es demasiado pero bueno para que si quieren saber cuánto cuesta un tier 4 nativo acá se los muestro cuesta 1800 almas en vez de 1500 cuesta 1000 carbonadium en vez de 800 creo que cuesta y 1200 semillas en vez de las 1000 que piden este costo está unificado hasta ahora es lo que cuesta Adam es lo que cuesta Jin es lo que cuesta Thanos ok y bueno Angela el otro personaje perdido de esta actualización donde estará Angela la tengo como universal me parece Angelita Angela es un personaje bastante olvidado con su look básico es la nada misma tiene dos trajes Secret Wars y All New All Different o Anad ambos trajes se pueden comprar por oro les costaría un millón de oro comprar los dos trajes 500.000 cada uno la verdad con ninguno de los dos trajes destaca demasiado lo único bueno es que con este traje tiene todas sus habilidades tienen daño de fuego eso sería lo más interesante de ella claramente es ella la persona que está en el Rick Big tiene su potencial trascendido yo claramente nunca la subí pero tiene habilitado su potencial trascendido se lo dieron ya hace un tiempo creo que su uniforme era realmente necesario porque pienso que los personajes que les dan potencial trascendido sin uniforme es un insulto a los fans del personaje es un insulto a los que jugamos el juego no está bien si le vas a dar un potencial trascendido dale un uniforme que dicho sea de paso para llenar el espacio en estos días les voy a hacer una review de Scorpion un personaje que recibió su potencial trascendido en esta actualización de Spider-Verse y no recibió uniforme pero bueno hablando de Angela ya por anticipado la voy subiendo para ver quizás valga la pena finalmente o no actualmente solo se usa en Tierra de Sombras nada más o para rellenar algún equipo random en en conquista y no mucho más Tierra de Sombras piso 25 para abajo no demasiado alto porque no tiene no tiene el poder por más que incluso ahora le esté subiendo a nivel 70 no no le da no le da el poder para ir más arriba cuánto me falta para terminar ahí estamos quiero quiero llevarla al nivel máximo para ver cuánto de poder consigue con el nivel 70 gracias por los cristales tiene apenas 23.000 de ataque físico está bien que no está super equipada tiene Urus de 4 estrellas necesita una mejora de pies a cabeza la verdad este personaje deja mucho 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 que desear y se me ocurre que en los próximos días también les voy a dar una prueba de vamos a trascenderla de lo que es Ángela en hoy en día que la verdad que es no sé si mejora el equipo todavía bueno eso lo voy a ver entre hoy y mañana lo voy a pensar pero necesita desesperadamente una mejora es realmente triste ver un personaje que ahora esté en nivel 70 que esté trascendida ahí ya le subí su habilidad y que tenga nada más que 23.000 de ataque es bastante flojo vamos a ver algún otro personaje que esté más o menos en las mismas condiciones con un uniforme y todo Bishop por ejemplo 28.000 de ataque Bishop y Angelita 23.000 eso es un montón y Ángela encima tiene un uniforme puesto vamos a sacarle el uniforme la creamos 21.000 Bishop está bien es un personaje mucho más nuevo tiene más de 7.000 puntos de ataque ok y tiene está bien tiene brus de 6 estrellas pero con los urus no voy a sacar 6.000 puntos de ataque Ángela necesita con desesperación una mejora un traje que la haga realmente buena no sé qué tan buena pero la necesita claramente la actualización está basada en War of the Realms ya tuvimos un uniforme de War of the Realms allá por 2020 y fue un uniforme de Venom que todo el mundo pensó que se venía la actualización grosa de War of the Realms que iba a ser basada en Asgard y todo eso y pasaron 3 años ya porque fue a esta altura en 2020 pasó el 2020 el 2021 el 2022 y ahora estamos en 2023 3 años pasaron desde este uniforme Venom ya consiguió un uniforme mejor así que nada era hora que algunos asgardianos recibieran un poquito de cariño tenemos entonces a Malekith a Encantadora a Odín y a Ángela son bastantes uniformes son 4 nos ya yo esperaba que quizás pusieran un personaje nuevo como Kang pero bueno por ahora no está anunciado quizás lo incluyan de sorpresa en el parche de notas es muy posible que lo incluyan quizás esperen un par de meses más no estoy seguro pero bueno Ángela va a recibir un uniforme no dicen nada de que va a recibir un tier 4 ella también sería el colmo que hagan dos tier 3 y dos tier 4 la misma actualización dudo mucho que hagan eso pero bueno hay que estar preparado para todos con Netmarvel nunca 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 se sabe también ya que estoy antes de cerrar el video les pido que no se olviden de comprar su icono en la tienda del evento especial yo ya lo compré lo pueden ver acá en mi cuenta el icono especial espero que hayan podido jugar todos los días y y que hayan podido comprarlo y que no se olviden también de que ya está activa la misión pre-evento yo seguro algún token me perdí porque nada estuve distraído últimamente pero bueno estas tareas si no las cumplen no pasa nada se pierden unas pequeñas recompensas lo que importan son las tareas diarias de gastarme millón de oro completar 10 misiones dimensionales gastar energía y crear una vez el resto de las misiones son complementarias nos quedan todavía 4 días para esto después del reset del día de hoy así que todavía tienen tiempo para seguir consiguiendo tokens que los van a poder usar después para comprar ticket de aumento de rango seguramente biometrías de ángela o de malekith y algunas cositas más de materiales si les gustó el vídeo por favor dejen un like compartan así llamamos a más gente suscríbanse al canal que están a un clic de distancia y a mí me ayudan un montón y nos vemos la próxima soy Keith Bourbon y me despido hasta luego y me despido y me despido y me despido Gracias.